Bien, 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 pues aquí tenemos la Ford, ya después de tanto tiempo que la estuve haciendo a esta camioneta, al fin quedó, está medio atartalada, pero trabaja bien ya, cambié el radiador, no, el radiador no, nomás le hice una modificación al radiador y ya, porque muchos la daban porque ya necesitaba cambio de motor, pero no, esta es la Ford Escape 2004, Ford Escape 2004, un poquito craqueada, pero bueno, cuando yo la agarré, no, pues aún no le funcionan los vidrios de él, para subir y bajar, vean, está encendido el switch, nada, 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 pero descubrí algo muy grato, que, este, ese es el motor, que suben los vidrios, descubrí algo, bueno, vamos a darle a esto, grounds, lo que requiere es grounds, tierra, para que, para que pueda funcionar, porque, yo creí que era un relay, hasta le había comprado los relays, aquí vean, compré varios relays, ahí están, se los compré, y este, y no, le cambié todos los fusibles, los fusibles, como pueden ver, acá están, todos se los cambié, ahí está la cajita, tapita, ya nomás, ahí les enseño la tapita, ahí están los fusibles, por si quieren, hacer una, un arreglo de eléctrico, ahí están, pero, me doy cuenta que, para el otro video, voy a hacer algo más, porque quiero descubrir, porque no le funcionan los, los speed, del, los speed control, de la, los controles, de velocidades, del aire acondicionado, aún no le averiguo eso bien, pero, compré, el, control, porque, este, se ve que le había entrado agua, y, así se dañó, este, aunque puede funcionar, pero, mejor, más vale, le cambié, por otro, vean, de otro color, pero, se lo cambié mejor, en buen estado, entonces, vamos a hacerle esta prueba, vamos a, ya me pongo aquí la, la, el aparato, para que podamos ver, este, vamos a, ahí se ve, parece, vamos a cambiar, vamos a pasarle, ground, o tierra, a esto, que voy a hacer, voy a ponerle un puente, vamos a poner un puente aquí de con un cable pues porque pues todo el tiempo creí y ya la anduve trayendo bastante tiempo esta cámara bastante tiempo pero ya unos días ven y era lógico que le tenía que dar una revisión del por qué no le funcionaban los vidrios y yo batalla y batalla viendo el relays y viéndole todo ahora vamos a ver vamos a ponerle vamos a pluggarle aquí yo no he hecho nada ahorita como esto ahorita hasta ahorita lo estoy haciendo es primera vez vamos a ponerle ahora pasar de tierra aquí vamos a hacer si baja y se atoró y hoy a mí el problema está que tiene función en todos lados van a ser necesarios y abajo abajo los vidrios ya los bajó pero ya no más sube para un solo lado y baja entonces va a ser algo un poquito más extremo lo que voy a hacer parece ser que ahorita tengo que escucharle este ahora hacia el otro lado para que suba para arriba de otra forma no pero bueno a ver regreso ahorita bueno y